¿Qué es la expresión idiomática? ¿Qué quiere decir? Sí, ilustrando, utilizando algunas cosas, ilustrando algún sentimiento, alguna situación. Bueno, entonces hoy día empezamos con... KUBI-O NAGAKUSU Literalmente entiende qué significa serán. KUBI, ¿conoce? KUBI significa cuello. KUBI-O NAGAKUSU RU significa alargar el cuello. ¿Qué quiere decir, no? Si tiene sentido esperar algo con impaciencia. Esperar con algo, impaciencia. Porque quiero, quiero, ahorita, ahorita, ahorita. Por ejemplo, cuando alguien está esperando, ¿qué haces? Quizás estás buscando, ¿no? Con tus ojos, alargando tu cuello. ¿Todavía no viene? ¿No? Más o menos es la idea. Esperar algo con impaciencia. KUBI-O NAGAKUSU RU. Interesante, ¿no? Siguiente. GOMA O SURU. GOMA O SURU. ¿GOMA, ¿conoce? Si has visto, ¿no? Este, mis videos de cooking, como cocinar, ¿no? Las comidas, eh, sí, algunas veces ha salido. GOMA significa ajonjolí, ¿no? O sésamo. Y SURU. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo moler, no? Los sésamos, como los ajonjolís. ¿Moler los ajonjolís, los sésamos? ¿Qué quiere decir, no? No está cocinando, sino está ilustrando una situación. Significa halagar a alguien por el beneficio de uno mismo. Cuando halaga, los japoneses, ya ahorita no sé, pero, ¿no? Este, antiguamente, ¿no? Por favor, ¿no? Por favor, no. Este, sí, considerame, por favor, considerame. Esta mano está ilustrando cómo está moliendo los sésamos, los ajonjolís. Por esta razón, GOMA O SURU. ¿No? GOMA O SURU está ilustrando que está halagando a alguien por el beneficio de algo, de uno mismo, ¿no? Pidiendo algo, ¿no? Por favor. Es la idea de GOMA O SU. Bueno, siguiente. Saji o nager. Saji o nager. Saji casi no utilizamos, quizás, los jóvenes así. Pero Saji tiene sentido como cuchar. Saji tiene sentido de cuchar. Nageru significa tirar. Ahora, ¿no? Este, cuchara utilizamos como spoon. ¿No? Entonces, Saji casi no utilizamos, pero un dicho antiguo. ¿No? Saji o nager. Tirar. La cuchara. ¿Qué quiere decir? Igualito como tirar la toalla. Ya se rinda. Ya abandona algo, ¿no? Ya no. Ya no puedo. ¿No? Saji o nager. Interesante, ¿no? Quizás mamá ya no quiere cocinar. Ya no. Saji o nager. Otro. Shita tsuzumi o utu. Shita tsuzumi o utu. Shita significa la lengua. ¿No? Lengua. Tsuzumi casi ya no utilizamos esta palabra. Tampoco. Pero tiene como tambor pequeño. ¿No? Tsuzumi. Entonces, tambor de lengua dice. Utsu, sí, tocar, ¿no? En este caso. Entonces, shita tsuzumi o utu. ¿No? Tocar el tambor de lengua. Algo así. ¿Qué quiere decir? Parecer rico. Comer algo delicioso. Frente de una comida deliciosa. ¿No? También, de repente, algunos, ¿no? Ya se ha escuchado, ¿no? Como... Yam, 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 yam. ¿No? Algo parecido. ¿No? Shita tsuzumi o utu. Comer algo delicioso. Otro. Shita o maku. Shita o maku. Shita otra vez la lengua. Maku significa enrollar. ¿Qué quiere decir? ¿Enrollar la lengua? Admirar sin palabras. Admirar sin palabras. Como... Shita o maku. ¿No? Sí. Ya también, ¿no? Interesante, ¿no? Siguiente. Shippo o dasu. Shippo o dasu. Shippo significa la cola. No tenemos las colas, ¿no? Pero... Dasu, sacar. Entonces, sacar la cola dice. Shippo o dasu. ¿Qué quiere decir, no? Como... Enseñar la oreja. ¿No? Enseñar la oreja. Igual como... Shippo o dasu. Sacar la cola. En japonés. Tiene sentido como... Alguna cosa mala... Sale a la luz. ¿No? Estaba escondiendo... Algunas cosas malas... Pero ya... Sale a la luz, ¿no? Por ejemplo, un personaje malo... ¿No? Está escondiendo. Está engañando. Pero... Sale una vez como... Esa personalidad real, ¿puede ser? ¿No? Shippo o dasu. ¿No? Como un monstruo. Fue monstruo. Pero parece que fue un humano. Algo así, ¿no? Shippo o dasu. ¿No? Siguiente. Suzu me no na mi da. Suzu me no na mi da. Suzu me, ¿conoce? Es un animalito como un pajarito. Goryon. Na mi da. Las lágrimas. Las lágrimas de un gorrión. ¿Qué quiere decir, no? Significa muy poco. Muy poco. Sí. Nunca hemos visto quizás las lágrimas de gorrión. Pero si gorrióncito, chiquito, ¿no? Y si sus ojitos también muy chiquitos. Y si lloran, también sus lágrimas pueden ser muy, muy chiquitos, ¿no? Entonces, las lágrimas de gorrión, como muy poco. Por ejemplo, si no tenemos tantos dineros, ¿no? Podemos decir, suzu me no na mi da. No tenemos casi nada. No tenemos nada casi. Es la expresión idiomática. Como es un dicho, es una frase, ¿no? Suzu me no na mi da. Muy bien. Entonces, hoy ya también hemos aprendido algunas frases, ¿no? Común es del idioma japonés. Interesante, ¿no? Como está ilustrando. Muy bien. Entonces, si les gustaba esta lección, suscríbete, por favor. Y haga íne. Haga comentario más, por favor. No. Ya,皆さん, good to botan to, con評価, そして comento,も,よろしくお願いします. Ya,皆さん, mata kondo. Sayonara. ¡Gracias!